¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal les sea? Un nuevo día y pues nueva revelación de teaser del próximo parche, ¿de acuerdo? Es la de cuando cae este precioso parche, repito por décima vez, el 29, si no me equivoco, de este mismo mes, que sería el día miércoles. Por ende, el día martes, un día antes, tendríamos las notas del parche ya completamente reveladas. El día de hoy, Riot lo que nos hizo fue lanzarnos un leve teaser, que ya nos tiene acostumbrado a hacerlo semanas antes del parche, ya lo ha hecho en diferentes ocasiones. Y pues, hoy no fue la excepción. Tenemos acá ya el primer teaser, déjenme se los muestro, de lo que vendría a ser el parche 3.10.0, con más de 40 cambios individuales a cartas, para establecer una rica variedad en el meta. Dicho eso, ya se los había comentado levemente por allí, muy levemente, pero ya lo puedo confirmar. El día de ayer, Riot nos invitó a una charla con los desarrolladores, tal y como lo ha hecho ya un montón de veces, una charrita con los desarrolladores. Y, digamos que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Nos enseñaron todo, tan simple como eso. Nos enseñaron todo el fucking parche. Ahora, obviamente, que por razones lógicas, no puedo hablar textualmente de cada cambio hasta que salgan las notas del parche. Pero lo que sí puedo hacer es entrar en ese pequeño vacío legal para contextualizar algunos de los cambios, ¿de acuerdo? Y, como siempre, lanzar pistitas que yo espero que ustedes estén atajando allí atentamente. Así que, por favor, a partir de ahora, cada palabra que mencione, sepan usarla con bastante sabiduría. Antes de comenzar, tienen el concurso de cartas del concurso de fanarts, ¿de acuerdo? En Pain, que hemos hecho mensualmente. Lo tienen allí, lo voy a hacer la próxima semana. Se me olvidó mencionarlo por allí en las redes sociales y todo el rollo. Y hay como tres participantes. Si no me equivoco, por favor, vayan y participen. Es sencillamente mandar un fanart en Pain, tu cambio favorito, con el hashtag Lorsito Pain. Ya estás participando con eso para ganarte una copia de Hexage Mayhem para PC, para Steam específicamente. ¿Qué otra cosa sí voy a mencionar? Es muy probable que hoy haga directo hablando sobre esto más en detalle. Lo haga en la noche, como siempre. Así que atentos, por favor, en Twitch. Síganme en la plataforma morada. Hago directo todos los fucking días. Y nada. Dicho eso, ahora sí podemos hablar ya de esta chingadera. Ok. Primero, principal. Cositas a destacar. Porque se les preguntaron a, específicamente a Steve Rubin, sobre el hecho de, sobre todo este rollo del como infinito de Axion. Y los chicos comentaron de que por ahora, y solo por ahora, el deck no representa ningún tipo de amenaza. Bueno, esto lo dije yo ayer en el meta review, si no me equivoco. El deck te representa por ahora un win rate tan bajo y un play rate que lo acompaña en la poca presencia que tiene. Que por ende, no puede considerársele como para que sea retocado. Pero bueno, eso por ahora, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla el deck en el transcurso de la semana. Si la gente lo sigue refinando para llegar a algo más sólido. Pero, bueno, las estadísticas son lo que son. ¿Qué otra cosa a mencionar sobre este parche en general? Muchos cambios. Y puedo decir que la gran mayoría de estos cambios, o sea, me gustan. Porque sí. Pero yo soy más fanático de cambios de funcionalidad. Cuando una carta no funciona. Y no tanto en el mana. Pero hay que entender de que a pesar de que se retoque únicamente el mana. Subirlo, bajarle el costo a una carta. Puede cambiarla en su totalidad. Dependiendo del arquetipo en el que se utilice. Dependiendo de mil factores. ¿Ok? Entonces, nada. Si alguno es capaz de esperar un rework a cierta carta. Créanme que la gran mayoría de estos cambios son únicamente en costo. Así de simple. Dicho eso, quiero que empiecen a descartar cositas en la cabeza. Ahora. Nos los dividieron en dos secciones. Lo que son buffos y nerfeos. Mencionar que... ¿Cómo decirlo? Algunos sí son nerf. Otros no son buffos. Sino más bien cambios. Eso es obvio. Pero comenzamos con esta verga. Kalista. Kalista no ha visto meta. Y diría que nunca en su puta vida. Pero sí. Durante la beta. Uno que otro mazo intentó utilizarla. Pero ni siquiera de manera realmente coherente. Kalista recibió nerfeo. Luego rework. Luego buffeo. Y la han seguido retocando. Para que vuelva a haber vida en el meta. Pero no ha pasado. ¿Ok? Aún así. Creo que no esperen mucho. En Kalista. Si saben a lo que prefiero. Va a estar mejor y ya. En cuanto a Hecarim. Si no me equivoco. Creo que ahí se dio un cambio un poquito más pesado. ¿De acuerdo? Que pretende repotenciar un poco. Lo que son los endebles en general. Así que para los amantes de Hecarim. Esperen cositas ricas. Mencionar chicos. De que a pesar de que nos mostraron todos los cambios. Debo serles honestos. No me acuerdo ni de la mitad. Por ejemplo. Hecarim ni me acordaba hasta que lo vi. Y ya me acuerdo cuál. Lo digo porque hicieron el. Nos hicieron el review. El repaso de todos los cambios. De manera muy rápida. Y algunas pues se me iban. No me dio chance de analizarlos bien. Irelia. Irelia. Muy probablemente traerá consigo algo que mucha gente ha pedido. Y que tiene un poco de. Y que tiene un poco de sentido. Por cómo funciona el campeón tras los nerfeos. Y que de paso pertenece a Jonia. Entonces. Si están atentos acá para ahora entenderán a lo que me refiero. Shen. Increíblemente en el último video que hicimos. En los posibles cambios que pueden llegar. Con este parque que fueron hechos por las comunidades. Y aquí yo leí. Junto con todos ustedes en el chat. Hicimos una review de cada. De cada. De cada cambio. Hicieron una propuesta de Shen. Que. Recuerdo haber dicho. Que me parecía demasiado fuerte. Ok. Este Shen se ve peligroso. Pero. A cambio. Retocaron otra cosita. Para justificarlo. Pero creo que este. Este. Ahora que lo veo en retrospectiva. Es sin duda. Uno de los cambios más fuertes. Que hay entre los buffos. Ok. Así que. Medio peligroso. Medio peligroso. Jordan. Contraption. Creo que se llama. Básicamente. Esta es una carta. Uno de los hechizos que. Pertenece. Al. Al kit de removal. De hitos. De acuerdo. Ya estoy Rubín. Había comentado. Habían hecho oficial. De que. Van a intentar buffar. El removal de hitos. En general. De todas las regiones. No esperen mucho. No esperen ningún tipo de cambio. En funcionalidad. Porque ya estos son removal de hitos. Así que. Lo lógico sería esperar. ¿Qué cosa? Hostos. Poco más voy a decir. Asesora trifariana. Cartica. Que si no me equivoco. Conerfearon. De lo. Malditamente buena que estaba. Perteneciente. A aquel entonces. Al arquetipo. De. Del frostbite. El clásico. De age. De age con. En aquel entonces. Se jugaba age con. Por si sola. O era age a juani. La vez que no me acuerdo. Pero creo que era age por si sola. La verdad. Luego. Luego apareció. El age. Leeblank. Y. En su transcurso. La asesora fue nerfeada. El deck prácticamente. Que desapareció. Todo esto antes. Leeblank. Ojo. Pero. Pero para mencionar. De que. Es muy probable. Que la volvamos a ver. Tal y como. Como está. En su buena. En su buena época. Cambio. Que personalmente. Me asusta. Porque esta era una de las cartas. Más peligrosas. De ser que tipo. Le cuesta mucho. Obtener robo de carta. En general. Así que. Un bufeo de esta chiquita. De que. La chiquita no tiene nada. Un bufeo de esta señora. Eh. Nos puede joder un poco. Así que atentos. Porque es otro de esos cambios. Es otro de esos bufos. Pesados. Aster shock. Lo que dije acá. Lo dije acá. Pero es muy probable. De que. Sabiendo que aster shock. Está muy rota. De por sí sola. Porque es una carta. Que también puede infligar daño. En el nexo. Recibe algún tipo de cambio. En su funcionalidad. Solo iré eso. Avatar of the dice. Personalmente. No me acuerdo. No les voy a mentir. Se recuerdo que las mostraron. Pero no me acuerdo. Guardián avarosano. Se llama este. El avarosano. Bueno. Prácticamente lo mismo que acá. Son. Son leves bufos. Pero son bufos. Ok. De. El tabernero. Si no me equivoco. Lo mismo que cada carta de Flair y Noxus. Acá que mencioné. Son leves. Pero son bufos. Y relativamente importante. Es decir. Ok. Es más. Personalmente. Estos dos. Estos dos. Los sentí hasta. Hasta forzados. Ok. No sé si estoy de acuerdo con estos cambios. Cuando los vi dije. Hacía tanta falta. Pero bueno. La Kertaker. La Nerfiano. Creo que es obvio. Por dónde puede venir el bufé acá. El dragón camagorano. Lo mismo que todos estos. Ok. No esperen muchos cambios en funcionalidad. Lo mismo con Nakotak. Carta perteneciente al kit de Gnar. Crumble. Lo mismo que Jordal, Contraption y Aftershock. Ember Monk. North Head. Estos son cartas de Jordal. Este es de Johnny. Si no me equivoco. La Marshall. Juicy Rider. Kairi si no me equivoco. Cambios. No esperen muchos cambios en funcionalidad. Solo eso voy a decir. Lady of Blood. Prácticamente que lo mismo. O sea. No puedo hablar individualmente cada uno. Porque casi que todos recibieron los mismos cambios. Entonces no hay mucho que mencionar. La Balizar. Lo mismo que el resto. Riptide Rex. Esperen que vuelva a su época dorada. Es lo único que voy a mencionar. Lo cual me encanta. Porque si era el caso. Es muy probable que volvamos a ver. De que Ani TF. Vuelva. No es que vuelva. Pero tengo una mayor presencia en el meta. Ok. Solo diré eso. Este. Squeaky recibe un cambio. Relativamente tonto. Sinceramente. Me esperaba muy. Me esperaba más. Lo que muchas. Lo que. Recuerdo. Una vez hicimos un análisis. De los cambios. Que había propuesto Cubira. Y entre ellos. Estaba. Estaba esta cartita. No terminó siendo así. Así que. Este cambio me parece muy superficial. Pero. Se agradece. El. Este. El. Este. Este. Es la carta que. Da vida al nexo de un vicio tuyo. No es la. No es la gran cosa. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay cambio pesado en la funcionalidad. Si no me equivoco. Pero por allí va. La perfecta. Vanguardia. Freezeblade. Y. Pues sí. Van a también buffar el chiquitín. De los. De los. De los. Evasivos. Creo que con esta carta mencionaron de que. De que. SIS. Saben que. Que un buffo una carta de. Que un buffo a una carta de. De. Específicamente. Un elusivo. Puede que no sea lo mejor. Pero. De que. Así está diseñado el arquetipo. Acuerdo. Para que funcione. Y que actualmente. Esta carta. Pues ya. Estaba totalmente. De secundona. Al. En comparación con. El. Signing. Signing. Esa carta que deberían. Que se diseñó. Para pertenecer. A otros. Arquetipos. Y no exclusivamente. El de elusivos. Entonces. Nada. Terminará mofando esta. Para que tenga. El protagonismo. Que se merece. ¿Ok? Cartiga que me da miedo. En retrospectiva. De todos estos cambios. Buffos. Generalmente. Los que más me gustan. Sinceramente. Desde Jekarim. Hasta. Literalmente. La primera fila. La primera fila. Son los cambios. Más pesados. Y es más. Me atrevería a decir. Que los pucharon de esa forma. Porque son de los más pesados. Hasta los más débiles. Creo. Ojo. Calista no esperen mucho. De verdad. Pero en general. La primera fila. Tiene muchísimos cambios. La primera fila. ¿Ok? En cuanto a nerfeos. Que nerfeos. No sé. No sé hasta qué punto. ¿De acuerdo? Porque no lo son. Bueno. Si lo son. Pero. Entre comillas. Desintegrar. Esto no es spoiler. Esto y Rubín lo mencionó. Cambios en la funcionalidad. Tal y como siempre. Debió haber funcionado. Un leve cambio en el texto. Tan simple como eso. Financiero de ferros. Sí. Es nerfeo. Glimming Lantern. Nerfeo. Y creo que yo mencioné el nerfeo acá. En el último video. Así que atentos a eso. Al desertor legionario. Le pusieron un arte. Que no hay en otro lado. Ojo a eso. O al menos eso. Eso estuve checando. Porque. No. No está en otro lado. No sé si. No sé si es un tema de. ¿Cómo decirlo? No sé si tengo otra carta. Que no veo. O es la versión de una carta china. Pero. Seguramente es una carta. Que no. Que no. Que no. No. No he prestado atención. Pero el. El. El desertor legionario. O sea. El arte que se muestra acá. No es el de la carta. Super raro que hayan puesto esto. Sea como fuese. A no ser la que es una carta por salir. Porque ya ha pasado. Pero aquí. Sea como fuese. El cambio. Que este chiquitín. Bueno. Este grandón. Le hicieron. Este grandote. Le hicieron. Por allí ya se spoileó. En las últimas cambios. Que nosotros por allí. Testeamos. Y siento que las cartas. Pues terminaron matándolo. No estoy. Tan. Tan de acuerdo con esto. Pero. 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 Entienden. Entendieron. Lo fuerte que está. Y básicamente. Los cambios que le hicieron. Fue para que se conviase. Con otros arquetipos. Véase lo de. Isla de las sombras. Que también tienen. Tienen. Tienen bastante bufos. En todas las partes. Con los. Con las sombras. Con los chicos. ¿Cómo se llaman los chicos estos? Con los. Los espectros de la niebla. No me acuerdo como se llama específicamente. Pero bueno. Para que sepan de que. Es muy probable que veamos el desertor. Con cositas. Con calista. O que se yo. Petricita. Broadwind. Es increíble. Porque. Le hicieron un cambio. Bastante. Que bastante. Que bastante. Se especuló por allí. Y que tiene mucho sentido. En cuanto a demás. Que se trata. Yo creo que. Al. Al ya haber dicho eso. Intentarán. A que me refiero. Promising Future. Promising. Futuro Prometedor. Alto. Alto. Nerfeo. La concha de su hermana. Altísimo Nerfeo. Quicksand. Apenas es un Nerfeo. Es un retoque. Única y exclusivamente. Ok. Es un leve retoque. Pero si es un Nerfeo. Definitivamente es un Nerfeo. Capaz. Bueno. Ahora que lo estoy pensando. No me acuerdo muy bien. O sea. No me acuerdo exactamente que le hicieron. O sea. No me acuerdo exactamente si. Si retoque. Bueno. No puedo decir mucho. Pero si es un Nerfeo. Si es un Nerfeo. Solo que muy leve para lo que yo esperaba. Zenith Blade. Zenith Blade. Si no me equivoco. Ya me acordé. Y si. Es un Nerfeo pesado. Es un Nerfeo pesado. En su funcionalidad. Ok. Que se podría decir que hasta cierto punto. Nos va a obligar a buscar alternativas. A Zenith Blade. En algunos arquetipos que. Buscaran a Targons. Única y exclusivamente por esta carta. Ok. Así que dicho eso. Si. Si. Si va a pasar de que. Puede que. No creo que desaparezca. Porque no es que haya muchas opciones. Realmente. Pero. Si está rico. San of times. Un leve cambio en la funcionalidad. No esperen mucho. Porque la carta sigue siendo una bestialidad. Punto y final. Dicho eso chicos. Este. Sepan disculparme acá. El secretismo. Pero obviamente no puedo espolear nada. Solo contextualizar. Lo que nos contaron en la charla. No tuvimos voto en ningún tipo de los cambios. Como si hubo en veces pasadas. De acuerdo. Básicamente porque nos dijeron que el parche ya estaba listo. Ya estaba totalmente cocinado. Esto. Que esto era básicamente para. Para darle el visto bueno. Como quien dice. La última vez que nos dieron. Nos dieron chance de. De opinar sobre los cambios. Creo que. Nos lo mostraron con dos semanas de antelación. Al punto tal de que pudiesen ellos. Retractarse de algunos. Ok. Dicho eso. Recuerden que con este parche. Van a llegar a los más skins. Rift Quest. Si no me equivoco. Así que. Vayan participando. Por sus respectivas moneditas. En los entrenamientos irana. Torneos que hago yo. Por cortesía de Riot Games. Todas las semanas. Martes. Miércoles. Y jueves. A partir de ahora. Tres días por semana. La concha su hermana. Y poco más que mencionar. Chicos. Entre hermosas. Yo los quiero un fucking mundo. No olviden que hago directo. Todas las semanas en Twitch. Suscribanse al canal. Den like. Yo los quiero un fucking mundo. Y la invitada. Hasta luego.